Vamos a presentar la otra institución también. Señoras y señores, en esta oportunidad vamos a recibir a Servicio Provincial de Manejo de Fuego, Dirección de Manejo de Fuego, Ministro de Advilte de la Policía de Jujuy. A la elección de Servicio Provincial de Manejo de Fuego, a la elección de Servicio Provincial de Manejo de Fuego. Señoras y señores, en la elección de Servicio Provincial de Manejo de Fuego, a la elección de Servicio Provincial de Manejo de Fuego, a la elección de Servicio Provincial de Manejo de Fuego.